Dios te salve María, el rocío se llora, corazón, norte y guía, y pastor a celestia. Dios te salve María, todo el pueblo te adora, y revirme amor fía, como duda y otra igual. Olé, 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 olé. Al rocío yo quiero volver, a cantarle a la vida en confé, con uno olé Olé, 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 olé Al rocío yo quiero volver, a cantarle a la vida en confé, con uno olé Dios te salve María, garantía de dulzura A tus pies noche y día, te venimos a rezar Dios te salve María, un rosal de hermosura Eres tu madre mía, de pureza y final Olé, 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 olé Al rocío yo quiero morrer, a cantarle a David le encontré Olé, 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 olé Al rocío yo quiero morrer, a cantarle a David le encontré Olé, olé, olé